Bienvenidos a este su canal, yo soy Jazz y el día de hoy les traigo una técnica de salpicado para imitar la piedra de cantera. Aquí en México hay mucha variedad de colores para la cantera, desde el gris, el chocolate, el café, el rosado, etc. Entonces el día de hoy les voy a mostrar una combinación de varios colores básicos para lograr la combinación más usual que es la cafecita entre café y rosadita. Esta técnica de salpicado la voy a estar utilizando en una maceta geométrica, estas que siguen todavía de moda, y bueno es como para hacer lo que se vea realmente más una escultura. Por eso yo les recomiendo que utilicen una pieza, de preferencia que sea lisa o que tenga alguna forma que se pueda imitar a este tipo de material. Recuerden que para la técnica de salpicado tenemos que tener nuestra área de trabajo totalmente cubierta y limpia, ya que sí salpica bastante. Es muy divertida pero tiene ese inconveniente. Entonces sin más, ¿qué les parece si comenzamos este video? ¡Vamos! Ya tengo aquí mi pieza, ya está previamente lijada y está también esponjeada. Ahora, estas macetas casi siempre vienen así como vidriadas por dentro, entonces no se preocupen porque de repente me han preguntado para que no se vaya a humedecer esto, ¿cómo le hacen para protegerlo? De preferencia compren macetas que ya vengan así horneadas por dentro y no van a tener ningún problema. Si no fuera el caso, le pueden poner poliéster o resina y con eso va a proteger la pieza. Bueno, ya está aquí la pieza y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando un color canela. Es un color como café con leche, miren, pero está pues un poquito más café. Entonces pueden utilizar este tono o un tono más claro que sería el café claro. Le vamos a dar una pasada con un pincel suave a todo lo que es la pieza. Le voy a poner un poquito de agua porque está bastante espeso, entonces para que quede más ligerita. Ya sea una o dos manos. Listo. Ya. Y así lo voy a estar aplicando en toda la pieza. Ya tengo mi base en toda la pieza en color canela, es este color que está aquí. Y bueno, antes de empezar con el salpicado quiero explicarles un poquito cuál es lo más importante de esta técnica. Lo más importante es saber elegir la base. Y viendo esta gama de colores que tenemos aquí, que es la café, yo siempre tengo que elegir como color base el color que está intermedio. Es decir, este color canela es el intermedio de esta gama de cafés. Y después voy a empezar a dar luz con el color más claro. En este caso yo escogí este color que es color piel. O también puede ser el color blanco. Pero en este caso yo quiero el color piel, que es el color más claro de la gama. Y después el color más oscuro, que va a ser el color chocolate. Para finalizar, el salpicado. Si es que yo lo quiero así, no hay ningún problema. Así va a quedar muy bien con esta gama. Solamente con estos tres colores les va a quedar muy bien. Pero como yo les comentaba en un principio, la cantera tiene muchos, muchos colores. Entonces también tenemos la opción de darle un color extra. En este caso, la gama que yo voy a estar utilizando puede ser ya sea el rosa, es un palo de rosa. O un color mamey, que es un color rubor, más o menos. Cualquiera de los dos, estos los voy a estar aplicando al final. Dependiendo la tonalidad que nos dé con estos tres. Pero la opción es esta. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con mi color más claro. ¿Se acuerdan en el video que ya tengo? Que es efecto piedra o efecto granito. Es exactamente lo mismo. Nada más que ahí utilicé colores grises, blanco y negro. Pero si se dan cuenta es lo mismo. Yo utilicé un color como este más o menos como base, que era el gris. Y es el intermedio de esa gama. Esto lo explico porque sí me han llegado a hacer comentarios de que otros colores o que otros tonos pueden utilizarse. Que sí pueden usarlo en colores, no sé, azules, verdes, rosas. Entonces sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando sigan esto de tomar como base el color intermedio. Ya posiblemente voy a estar haciendo otro video donde les voy a enseñar cómo lo pueden utilizar. Esta técnica para otras cosas que no sean imitación a piedra o imitación a mármol. Imitación a otras cosas, sino más bien una imitación. Algunas texturas, porque muchas texturas que ya nos venden preparadas pareciera que son salpicados. Pero no son así. Son más bien texturas que ya vienen preparadas. Entonces esta técnica nos ayuda también. Cuando no tengamos una textura, pues un salpicado de varios colores nos puede ayudar a reemplazar esas texturas que ya vienen preparadas. Entonces, para comenzar a cepillar, yo voy a estar utilizando un cepillo de dientes. Es un cepillo de dientes que es duro. Si veo que no me ayuda mucho, voy a estar utilizando un pincel o un cepillo de cerdas duras. Miren, también este está bastante bien. Entonces, dependiendo de cómo vean, cómo se va aplicando, pues es lo que voy a estar utilizando. De preferencia que ya esté viejito. Utilicen uno que ya esté viejito, que ya esté usado y que no esté tan nuevo o que no esté tan grande. Porque a veces es más fácil utilizar algo que sea más grande y salpique más. Pero también nos va a salpicar mucho más la superficie que estamos utilizando. Y aparte, podría ser que nos podría salpicar o dar como rayones. En lugar de dar así como puntitos, nos puede dar como rayones si utilizamos algo como esto. Entonces, sí va a ser más rápido, pero no les va a quedar tan bien. Yo prefiero que utilicemos algo así como este pincel, que ya está usado. Sí está duro, pero no va a salpicar tanto. Entonces, mejor vamos a hacerlo poco a poquito, pero que quede bien, ¿vale? Entonces, ya tengo aquí mi pintura. Es un color piel. Yo la veo que está... la textura está líquida. No está tan tan pesada. Entonces, lo voy a empezar a hacer así. Es algo muy importante. La preparación de la pintura tiene que estar manejable. No tiene que estar muy espesa, pero no tiene que pasarse de agua. Si se pasa de agua, se va a empezar a escurrir. Y es algo que no nos va a quedar muy bien. Y pueden usar guantes también, ¿eh? Pueden usar guantes. Y comenzamos simplemente a dar... Híjole, me está haciendo esos rayones que no quiero que tenga mi pieza. Y eso no está bien, pero bueno. Le puse mucho... mucha pintura. Por eso empezó a hacer eso. Entonces, hay que ponerle menos pintura. Miren, ya verán. Empezamos así. Es muy sencillo. Vean. ¿Vale? Y así le voy a estar haciendo con toda la pieza. Lo voy a hacer así para esparcir la pintura. Porque si queda todo aquí al frente del cepillo, va a empezar a ser como rayones. Va a salpicar como rayas. Entonces, bueno, voy a ver si... Sí, así sí. Funciona mejor. Entonces, pues ya que están embarrándose, pues ya de una vez, ¿no? Entonces, tomen un poquito de pintura y mejor hagan esto para... Entonces, tomo pintura. Se queda hasta la punta. Mejor vamos a esparcirlo. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena ensuciarse un poquito. Nada más si quiten todo lo que tengan alrededor porque... Vean mi celular. Ya se empezó a salpicar. Ya se hago con toda la pieza, ¿vale? Y bueno, pues aquí está el resultado del salpicado solamente con este color piel. Es la primera base. Es la primera capa. Y vean, solamente con ese color, vean ya cómo se ve la textura. Ya va apareciendo como piedra o como cantera. Ahora lo que falta es colocar el color chocolate. Aquí ya está. No es necesario que vayan a lavar su cepillo, ¿eh? Nada más con un trapo limpien el exceso y listo. Este color ya va a ser muy leve porque si no nos va a oscurecer la pieza. Entonces, es muy, muy, muy levecito para que no quede tan pareja la pintura. Pero esto es muy leve. Vean, aquí ya se empieza a ver el color chocolate. Y yo nada más le voy a dar una pasada con este color. Ahorita le sigo, pero vean. Vean cómo se va. Ahí, ahí. ¿Me vieron? Así más o menos es como tiene que quedar todo. Solamente muy poquito chocolate. Ahorita se los enseño. ¡Gracias! Listo Vean ya con estos tres colores Vean como ya parece piedra La verdad es que el terminado es muy bueno Y está súper súper fácil de hacer Hasta aquí sería digamos que la cantera básica O el color básico Pero hay que complicarnos un poquito Entonces vamos a ponerle ese colorcito Que es un color mamey Y con esto vamos a comenzar a dar esos colores diferentes que tiene la cantera Hasta aquí es lo básico Que es la cantera básica Después ya sea que podamos utilizar color rosado Incluso hasta podríamos utilizar un poco de gris también Pero hasta aquí yo creo que estaría bastante bien Un color palo de rosa O un color naranjita O un color mamey Yo voy a utilizar este color mamey Y también es algo muy leve Solamente quito exceso de pintura en mi cepillo Y comienzo con esto No se nota tanto el color Pero si le va a dar otra tonalidad Un poquito distinta No se si se alcanza a ver Apenas Apenas si se ve Pero el contraste de los colores Le va bastante bien este tono Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Así lo voy a estar haciendo en toda la pieza Y ahorita les digo como quedó Con blanco es una pasada muy muy leve Y con eso terminamos el salpicado Miren es leve Nada más como para enfatizar un poquito Que se vea Que se vea Algunas partes un poquito más Más blancas Si se les pasa un poco Por ejemplo Que se hagan Como Rayones No se preocupen Como ustedes mismos Con un pincelito Lo pueden retocar Por ejemplo aquí Se me hizo aquí un rayón Miren Aquí Ajá Entonces con un pincel Lo que voy a hacer Es que voy a empezar Como a motear ahí Con los colores que utilicé Y ya No pasa nada No se preocupe Y listo En esta ocasión Yo no voy a dibujar Nada de ojos Ni de nariz La vez pasada Si dibujé un poquito La nariz Pero en esta ocasión No voy a hacer nada Si acaso Voy a hacer Una aguadita Con este color chocolate Que está aquí Ajá Y nada más Lo que voy a hacer Es que en las hendiduras Le voy a poner Esa aguadita Nada más como para Remarcar más la forma Y que no quede Tan pareja Algo muy importante Para que hagan su salpicado Es que lo monten En un trapito Y ustedes le vayan Dando vueltas Miren Así le van dando vueltas Y así protegen la pintura Porque como está la pintura Se salpica Y queda en fresco Entonces si la agarramos Pues ahí se va A quedar ahí El dedo marcado Porque va a estar fresco Entonces traten De no manipular Tanto la pieza Más bien Con el trapito Vayanle dando vueltas Para que no la toquen En caso de que Pues estuviera fresca Todavía Sale Es un pequeño tip Nada más Para finalizar Ya tengo aquí Mi aguadita Vean Está muy muy diluida Y nada más Es como para darle Un poquito Más de textura Aquí a la pieza Yo utilizo siempre Para este tipo de casos Un pincel suave Con esta forma Así como Puntiaguda Para que entre Justamente En las hendiduras Que yo quiero ¿Vale? Entonces con este pincel Es más fácil Los invito A que se suscriban Al canal A que le den like Pero sobre todo También Que activen Campanita de notificaciones No se olviden Suscribirse Por favor Tengo más contenido Para ustedes Entonces no se lo pueden perder Y ahora sí Solamente va a ser En las hendiduras Vean Es leve Voy a quitar el exceso Y difumino Ya vieron Solo es para marcar Las hendiduras Y que no nos quede pareja La pieza Puedo difuminar Incluso puede ser Un color más claro Puede ser el El color Mamey Ya cuando se vaya secando Nada más Como que lo esparzo Nada más Levemente Sobre todo En estas hendiduras Que están más Más profundas O más Más en el interior De la pieza Es más importante Ahí Hacer esto Vean Como se Se ve Ya la forma Se ve más definida Miren Ya vieron Como se va Como remarcando Un poquito Es muy leve El colorcito Ahora que si quieren Darle otro tono Ya saben Le hacen Una aguadita Con un color Que yo En este caso Yo no lo recomendaría Y se la ponen En todo En toda La superficie Yo la verdad No lo recomiendo Pero puede ser La verdad Aquí se remarca Un poquito El ojo Miren Ya vieron Como se ve Diferente Vean La diferencia De esta parte Que tiene Un poco Marcada La hendidura A esta parte De acá Esto se ve Parejo Y esto Ya se ve Con más definición Y sobre todo Por este tipo De macetas O este tipo De piezas Que son Geométricas Pues hay que Resaltar eso Hay que resaltarlo Para que se vea Más bonita Nuestra pieza Vean Es la misma Y vean acá Vale Para lo que es El sellado Yo Les recomiendo Que utilicen Algo mate Un sellador Mate Sulaca Plástica Mate Porque pues Se trata De Obviamente Pues es una Imitación ¿Verdad? Pero Pues se trata De darle Como ese Terminado Natural Entonces Corramos El riesgo De que Pues si se vea Como muy Muy este Muy mal Si le ponemos Un color Este Bueno Más bien Un terminado En poliéster Yo la verdad No se lo Recomendaría Que le den Un terminado En poliéster La verdad A esta pieza A este tipo De piezas Que son Como Algo así Tratamos De simular Algo natural Pues no El poliéster No es natural ¿No? Entonces Como que no No le va Pero bueno Cada quien Verdad Esto De repente Si quieren Darle ese Terminado Para proteger La pieza Porque Va a estar Expuesta Al agua Etcétera Aunque Pues ya La pieza Por dentro Lo más importante Es que está Vidriado Entonces No tendría Problemo Que diferente Se ve Bien Que bonito Se ve ¿Ya vieron? Aquí se me pasó Vean Aquí se me pasó Pero no importa Con un pincel O incluso hasta Un palillo Si no Sienten que no Les falla el pulso Con un palillo Simplemente Pongo un poco De base Ahí como que Lo Lo Difumino tantito Le pongo un poquito De El otro color Este color Mamey Y listo No pasa nada No se preocupe Y así es como Queda nuestra pieza Espero que les haya gustado Este video Y en el siguiente video Más combinaciones De salpicado Pero con otros colores Totalmente diferentes A la cantera La piedra El granito Totalmente diferentes Más bien Como para simular Texturas Que ya vienen Elaboradas ¿Vale? 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 Y bueno, como pueden observar, esta técnica de salpicado efecto cantera nos puede servir muy bien para piezas de cerámica que queramos colocar en el exterior, ya sea una maceta, alguna escultura, alguna figura en especial o bien hasta una fuente. De repente encontramos fuentes de cerámica y no sabemos muy bien, como que se nos complica un poco para poder darle ese efecto de exterior y esta técnica está muy fácil, muy sencilla. Espero que les haya gustado este video y bueno, pues yo les pido que no se olviden suscribirse al canal, darle like y sobre todo activar campanita de notificaciones, ya que seguiré subiendo más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye!